Buenas noticias, Freddy. La verdad que sí, estamos muy felices de recibirlo. Nosotros siempre decimos que vamos golpeando puertas, esa es nuestra misión. Lo hacemos desde siempre, es la única manera. Nuestra institución es sin fines de lucro, así que sí o sí tenemos que golpear puertas. Y bueno, como estábamos comentando recién al senador, hicimos una obra para nosotros hermosa, porque es un lugar donde podemos guardar todos los tablones, las sillas, todas las cosas que estaban dando vueltas por el Zoom, guardarlas en un lugar determinado y que quede bien delicadito y bien presentado. Así que nos habíamos propuesto eso y bueno, y obviamente a la par de esa obra salimos a golpear puertas y bueno, hemos recibido la visita del senador y esta entrega de dinero que nos viene muy muy bien. Nosotros siempre decimos que golpeamos todas las puertas, todas, porque las instituciones yo creo que tienen que ser apolíticas. Así que seguimos golpeando puertas y esto nos va a servir para seguir y nos da fuerzas para seguir trabajando durante todo el año con esta comisión maravillosa y todo este grupo de gente que nos acompaña hoy. Muy bien. Senador, bueno, con la gratitud de los abuelos sangarlinos, del centro de jubilados y también con el compromiso de seguir apoyando algunas de las iniciativas. Estaban hablando fuera de micrófono acerca de las inquietudes que tienen los abuelos y desde qué lugar se puede ayudar desde el Senado, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, bien. Hola, Freddy. La verdad que bueno, primero agradecerles por el cariño, el afecto, por abrirnos la puerta de la institución para que podamos compartir este momento. Para nosotros es muy valioso escucharlos y por supuesto que bueno, el objetivo es acompañarlos en los desafíos que tienen, como lo hacemos aquí y lo hacemos con cada una de las instituciones de San Carlos Centro y de todo el departamento. Pero bueno, uno también necesita llenar el corazón, ¿no? Con el cariño y el afecto que recibimos constantemente cuando visitamos las instituciones. Para nosotros es un desafío acompañarlos. Siempre digo que el esfuerzo está puesto en ellos todos los días y aquí está puesto de manifiesto. Y como les decía hace un ratito, la posibilidad de dar un ejemplo grande para toda la sociedad, para las generaciones más jóvenes. Y también nos sirve para, bueno, hablar de los temas que pueden ser, diríamos, desafíos de aquí en adelante. Así que bueno, vamos a coordinar para que gente de la ANSES esté presente aquí, que los pueda visitar, compartir, diríamos, sus inquietudes y también a través de ellos llegar a todos los jubilados y pensionados nacionales de aquí de San Carlos Centro.